El primer paso fue Blasco René Rodríguez, el sacerdote que vino a hacerse cargo de la iglesia de acá. Él venía de Cosquín y ahí creó el colegio secundario de Cosquín. Entonces, cuando vino para acá, tenía ya experiencia en las leyes que hay sobre eso, todas esas cosas, lo que lo tuvo que consultar mucho, así que él sabía perfectamente. Nos pidió el salón para hacer la reunión y gran propaganda, como que vio muchísima gente. Mucha gente estaba en esa noche que se hizo la reunión para ver si el más fuerte podía tener o no. Claro, después la influencia política, ¿de dónde buscar la influencia política que también hacía falta? Porque no es el asunto de decir, bueno, vamos, abrimos las puertas y este es un colegio secundario. No, no, de acuerdo a todas las leyes, todo, 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 ¿qué profesores había que poner? Bueno, una serie de cosas, hubo que estudiarlo, nosotros que éramos legos en la materia, estudiarlo bastante, pero el padre lo sabía muy bien porque él lo había hecho en otra oportunidad anterior. Esto fue lo que favoreció al más fuerte, que la gente experimentaba, que sabía lo que tenía que hacer. Era buscar el agente político que acercara a las autoridades para que dieran la conformidad, porque había que presentarles todo, 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 lugar, en qué casa, cómo era la casa, las aulas, cómo eran, todo, todo de acuerdo a la ley. No es el asunto de poner en cualquier lugar, sino que tenía que ser... Entonces apareció la familia Coraglia. La familia Coraglia dijo, nosotros tenemos una casa donde decía Ema Coraglia, la que tenía la voz cantante en esa reunión, que podemos facilitar, entienda lo que digo, facilitar, pero no dar totalmente gratis porque nos va a dar mucho gasto eso, que no lo podemos afrontar. Entonces después pasó el tiempo, se estaban organizando la gente y de pronto vino el padre Dardo René a mi casa, a verla a mi mamá. Claro, éramos cinco hijos y él empezó a decir, qué sé yo, y sus hijos. Y la señorita, porque él debe ser que me ha leído en los ojos, y la señorita, sí, pero mi hija, yo ya era profesora de bordado de máquinas, Singer soy yo, mirá algo de esos años, bueno, era lo que se hacía, era lo que era, lo que había. Y entonces, y la señorita, yo sí quiero estudiar, le dije, así no mante que mi madre, yo sí quiero estudiar. Él dice, bueno, pero la señorita, si quiere estudiar, hay una beca que lo dio, la daba el doctor Gallardo. Daba una beca, para el mejor promedio. Entonces, bueno, y bueno, estudié, te puedes imaginar cómo. Y bueno, sí, y así fui promedio, sí, siempre en el colegio. Almafuerte puede estar orgullosa de ese colegio. La ciudad ahora de Almafuerte, orgullosa de ese colegio, porque fue el primer colegio en la zona, en la región, secundario, ¿cómo diríamos?, oficial, que pasó a ser colegio nacional y con todas las ramas de la educación que tiene y el desarrollo que tuvo y tiene ese colegio. Debiera estar más que orgullosa de ese colegio. No porque uno ha pertenecido a él, sino por la trayectoria educativa que tuvo ese colegio. Fueron difíciles. Los primeros tiempos de José Manuel Estrada fueron muy difíciles, porque, claro, a lo mejor no se comprendía todavía. Y acá había mucho eso de que había gente con ciertas posibilidades económicas. Vamos a decir las cosas como son. Entonces estaba el colegio de Río Tercero de Monjas y el colegio 25 de Mayo de Córdoba. Porque aquí, los que han ido a Córdoba, han ido al colegio 25 de Mayo de Córdoba, que para otros era imposible. Uno siente un orgullo enorme, no solamente por el colegio José Manuel Estrada, por todo Almafuerte. Gracias por ver el video.